tema educativo en un contexto nacional complicado donde se está convocando a una marcha federal contra el tarifazo, contra los despidos, contra el ajuste, esta marcha federal que se va a estar dando, se va a estar comenzando a concretar desde mañana 31 de agosto y hasta el 2 de septiembre se va a estar saliendo de distintos puntos del país y van a confluir en Plaza de Mayo distintas agrupaciones pareciera un déjà vu esta marcha federal que nos remite al año 1994 al gobierno de Carlos Menem cuando sucedió algo parecido y más de 50.000 personas se concentraron también en Buenos Aires para pedir justamente por las políticas educativas, por las políticas presupuestarias vamos a conversar con Ariel Farías, docente e investigador de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y también miembro de ADUF porque se está por realizar aquí en nuestra universidad una asamblea interclaustros y para conocer cuál es la situación ya lo tenemos en línea, muy buenos días Ariel, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días Flor, ¿cómo están por allá? Bien, todo bien, un poco preocupados podríamos decir en este contexto que estamos viviendo a nivel nacional y también provincial, ¿no? En lo que tiene que ver con las políticas aplicadas en materia educativa, en materia universitaria, ¿cuál es la mirada que tienen desde ADUF y qué acciones están pensando? Bueno, digamos, estas medidas son un poco continuación del plan de lucha que se dio en el primer cuatrimestre que tiene que ver con un reclamo por mayor presencia del Estado, de lo público, una defensa de lo público y vemos una situación donde hay recortes en distintas carteras, en el ámbito educativo, en los distintos niveles y el 2 de septiembre, bueno, esta marcha federal que empieza el 31 de agosto y termina el 2 de septiembre en Plaza de Mayo un poco refleja la articulación de distintos actores, sindicales, políticos, etcétera para tratar de generar un reclamo conjunto en relación a estas políticas que atentan contra derechos de los ciudadanos una reducción de lo público, una reducción de la producción nacional, etcétera Para que tener más fuerza también, ¿no? en el reclamo y eso es lo bueno que, digamos, esta marcha fue convocada por la CTA de los trabajadores digamos, el sector de YASKI sin embargo, muchos de los otros sectores que quizás no están dentro de la CTA de los trabajadores o sectores que no son sindicales se sumaron rápidamente y empezaron a articular sus espacios de base para tratar de acompañar porque se ve una necesidad de unidad en los reclamos yo creo que ese es uno de los aspectos importantes de este momento necesitamos dirigentes también y organizaciones que puedan construir unidad en los reclamos que realizan Bien, en lo que tiene que ver con la realidad local, con la realidad provincial desde la Universidad Nacional de Tierra del Fuego hoy se va a estar dando un espacio, una asamblea interclaustro donde se va a estar definiendo también cómo accionar a partir de ahora Exacto Los distintos gremios de la universidad los gremios tanto docentes como no docentes que forman parte de federaciones nacionales que están en un proceso de lucha por la reapertura a las paritarias y con otra preocupación muy importante que tiene que ver con los reclamos presupuestarios es decir, los efectos de esta reducción de lo público de alguna forma se expresan en los distintos ámbitos en el caso de las universidades y en nuestra universidad en particular ya, bueno, y el rector lo ha mencionado en alguna de sus reuniones en el CIN, etc. hay efectos que tienen que ver con dificultades presupuestarias para llevar adelante algunas de nuestras tareas que nosotros anticipábamos en el primer cuarto trimestre si continúan estas políticas si hay retaseos de los sobretechos presupuestarios, etc. va a ser difícil llevar adelante varias de nuestras tareas bueno, esos efectos se empiezan a ver entonces, eso toca a los distintos actores de la universidad para tratar de pensar formas de visibilizar esta problemática articular los reclamos con estas movilizaciones más de nivel nacional que nos parece importante construirlas en marcos de unidad entonces, por eso decidimos juntarnos a pensar estos problemas y ver cómo acompañamos para el 2 de septiembre y para el 16 de septiembre que es el aniversario de la noche de los lápices y se está planteando otra movilización importante esa más específicamente universitaria para poder visibilizar nuestros reclamos y articularlos con estas luchas nacionales da la sensación que el gobierno nacional a no poder gobernar en las universidades la forma que tiene, digamos, de ahogar quizás de generar esta sensación de asfixia es a través de la cuestión presupuestaria que es lo que se está viviendo este año en particular en la UNTDF pero también sabemos que es la realidad de otras universidades en el resto del país Sí, hay algunos elementos de eso, hay, digamos la reducción presupuestaria o la ausencia de los sobretechos sobre todo, que es una de las cuestiones que se reclaman es transversal a todas las universidades o sea, les pasa a todas pero sí hay una reorganización del presupuesto que favorece a unas más cercanas en detrimento de otras que se pueden leer como más lejanas o algo así eso es un poco lo que se ve desde las federaciones o de las organizaciones docentes, no docentes, etcétera y ahí, bueno un poco las nuevas universidades que a su vez son las que más necesitan presupuesto porque tienen que estar construyendo las carreras, las instituciones son las más afectadas Totalmente Un poco en nuestro caso está en esa situación Sí, son distintas La otra cuestión que por ahí nos olvidamos porque estamos reclamando presupuesto es la cuestión salarial Claro En general los gremios que acordaron por 30, 32% ante una inflación de 40 o 42% están perdiendo salario y ese es otro reclamo que también se quiere instalar Bien Bueno, es bastante complejo el panorama y son distintas las aristas también para analizar ¿no? No es algo que se pueda simplificar quizás digamos, sí se puede simplificar en el reclamo pero digamos, también el posicionamiento y las acciones que se deben debatir deben ser justamente también bien pensadas desde cada uno de los sectores Convocar entonces para a todos los miembros de la universidad de la comunidad educativa hoy a las 19 horas en la sede de la universidad Exacto Sí, vamos ahí a estar charlando y con unos mates para pensar qué cosas vamos a hacer para visibilizar nuestros reclamos Muy bien Muchísimas gracias Ariel por este contacto y siempre también por estar dispuesto hacia la radio Bueno, muchísimas gracias a ustedes Que tengas buen día Hasta luego Buen día Hablábamos con Ariel Farías docente investigador de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y también miembro de ADUF en este contexto de reclamo en este contexto complicado podríamos decir para las universidades nacionales Hoy a las 19 horas se va a estar dando una asamblea una reunión interclaustro donde se va a hablar de esta lucha presupuestaria y salarial en la UNTDF a partir de las 19 horas en torne 302 Turno mañana de lunes a viernes de 9 a 12 con la conducción de Florencia Basso en el 106.9